Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers en este especial de Halloween 2015 y en esta oportunidad vamos a jugar nada más y nada menos que la Copa Mundial de Caramelo 2015 ustedes saben el Doodle de Google, bueno, ahora le pusieron esto para el juego de Halloween 2015 y el juego consiste en juntar la cantidad de dulces para saber cuál de estas alianzas es el que lleva más alto y aquí tenemos al equipo azul, este el equipo azul, el rojo, el amarillo y el verde vamos primero por el rojo, vamos por el equipo rojo para saber cómo les va en esta competencia recordemos que aquí dice que tenemos que equilibrarnos con el espacio pero como yo tengo el mouse igual sirve, así que voy a jugar con el mouse la única cosa es que tenemos que equilibrarnos, bueno en este momento me acabo de perder, me choqué con un murciélago tengo que contar la cantidad de dulces para saber cuál de todas estas alianzas será el más alto en este momento ya lleva 90, 100 me chocó un murciélago otra vez parece que los murciélagos saben mi trayectoria uy, ahora me pegué con un fantasma y arriba hay que tener mucho cuidado ahí sí bien, terminé en este momento tengo 376 dulces en total en la calabaza y ahora vamos a ver cuál de todas es el que lleva más alto estamos por la mitad pero el equipo amarillo lleva el más alto así que el ganador fue el equipo amarillo bien amigos, ahora vamos con otro personaje tal vez en la primera no fue muy bien pero en la segunda te aseguro que les va a ir muy bien vamos con el verde chiquillos equipo verde lo mismo apretar con el espacio para equilibrar pero como tengo el mouse lo debo repetir el mouse también sirve vamos con los dulces verdes uy, que rico voy a comer tantos dulces como me come ella ya en este juego en este gameplay arriba uy, igual me toca un murciélago hay que equilibrarse antes de que muchos objetos me quieren caer por ejemplo estos murciélagos bien, ahora comemos a los chocolates y esa es la parte del fantasma arriba bueno, allá me fui para arriba vamos por el remate y terminé en este momento me comí 490 dulces bueno, 490 dulces juntados en una calabaza vamos a poner de inmediato en la caldera para saber cuál es el más alto parece que el verde no lo fue muy bien aunque fue muy alto pero igual llegó con la cantidad exacta sigue el amarillo como ganador bien, vamos con la última vamos con el amarillo vamos con el equipo amarillo para saber cómo les va atención 3, 2, 1 vamos a ver y arriba bien, hasta el momento todo bien bueno, me salte un dulce por lo menos me fui para el piso ahora me choqué con un murciélago ahora estoy chocando contra los fantasmas y estoy comiendo los chocolates ah ahí ahora sí, ahora sí, ahora sí y terminé en total son 440 dulces juntados a través de una calabaza vamos a poner el caldero y nos indican de que el amarillo es el más alto según dice la carita sonriente no sé si han dado cuenta ustedes pero estos gráficos son los mismos que aparecen entre oportunidades, ¿cierto? ¿se han dado cuenta? porque el amarillo siempre gana bueno, dejémonos hasta aquí nomás bueno, yo sé que es un video gamer bastante corto pero bueno es lo único que encontramos para este video especial de Halloween 2015 muchas gracias por ver este video de la sección gamers del especial de Halloween 2015 dedito arriba si te gustó este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube y recuerde date terror en este Halloween 2015 gracias y nos vemos hasta el próximo video feliz Halloween para todos chao